Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridos amigos, queridas amigas, les saludo con muchísimo gusto a todos ustedes y por supuesto, todos aquellos que nos sintonizan ya en esta hora de la mañana, muy muy buenos días, estimados amigos, desde luego a todos que nos escuchan allá a través de la doble X y por supuesto, aquellos que están sintonizándonos también a través de las aplicaciones móviles, muy buenos días, estimados amigos, en este momento, bueno, le comento a usted que la temperatura ambiente para los que nos escuchan aquí en la región fronteriza y si usted vive en otra parte de la república o del mundo y está interesado en el clima en la ciudad de Tijuana, en esta zona fronteriza, ocho fríos grados centígrados, hoy hay una disminución importante en la temperatura, así que bueno, tendré yo la oportunidad de llevarle la información a través de esta señal en un frío intenso en la región fronteriza que no, así, bueno, podríamos decirlo, tendríamos frío en el corazón, al contrario, con calor humano, como siempre estamos acostumbrados en este programa, de esta manera, bueno, decirle a usted que tendremos una temperatura máxima de dieciocho grados centígrados y bueno, pues tendremos un día despejado a partir de las diez de la mañana, el sol estará brillante, tal vez algunas nubecillas traviesas que aparecerán este día, probabilidad de lluvia hacia el uno por ciento, siete posiblemente diez por ciento allá por la noche, incrementándose para el día de mañana, sobre todo por la madrugada, con un setenta y dos por ciento de probabilidad de lluvia para esta madrugada y el día de mañana, así que bueno, de esta manera decirle a usted, lloverá posiblemente la madrugada, mañana, el setenta y dos por ciento, y el sábado, tengo un veinte por ciento de probabilidad de lluvia para que usted se prepare. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días en controles maestros. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos de Mesa Informativa en este jueves, jueves once de febrero dos mil veintiuno, Mesa Informativa, quince años con información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco, con Odilon García, la voz de la noticia, ¡ay, disfruten de este día! Con una sonrisa, no bajen la guardia, la salud es primero, y todos a cuidarnos. Bueno, y este catorce de febrero es una fecha muy especial, no solamente para el amor, la amistad, los amigos, y los novios, y los esposos, la familia, sino también para nosotros en este programa, porque estaremos cumpliendo años también, mi querido Julio. Dieciséis años. Nada más, ya dieciséis añitos, ya somos adolescentes, entonces, en este programa, así sé que los los grandes programas, bueno, pues, duran muchos, muchos años, y gracias a usted, fundamentalmente, gracias a todo el equipo, a Julio Rodríguez, todos aquellos que nos han apoyado, gracias, mi querido Julio, no tengo más que agradecimiento por eh tu apoyo, pero bueno, hoy es once, el catorce, tendremos pues entonces nuestra celebración en grande, queremos eh hacerlo en el Petco Estadio, no, no, es cierto, no, pues la pandemia no lo impide, pero si no, este domingo hubiéramos hecho un enorme, enorme evento, pues yo creo que unos doscientas mil personas, más o menos, no, no, nada de eso, solamente agradecerle a usted que estamos al aire. Para mis amigos que les gusta la temperatura en grados Fahrenheit, decirle que bueno, la misma condición de disminución en la temperatura para este día, y tenemos cuarenta y seis Fahrenheit en este momento, algo de eh nubosidad en la región fronteriza, el sol, el astro rey apareciendo ya en la región de Iguana San Diego, allá por las diez tendremos eh un astro rey brillante, y ya para la noche, ya las cuatro de la mañana, se espera la precipitación pluvial para este día, tres de la mañana, posiblemente tres, cuatro de la mañana, y durante el día viernes tendremos lluvia al setenta y dos por ciento, con cincuenta y nueve grados Fahrenheit de temperatura máxima, y cuarenta y seis Fahrenheit de temperatura mínima, es decir, hay un ajuste también, todavía más a la baja en la temperatura para el día de mañana, tendremos quince como quince grados centígrados como temperatura máxima para el día de ayer, así es de que cuide, cuida los suyos, cuídese también. Sin más preámbulos, mi querido Julio, tenemos un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la república mexicana, también en el mundo, acompáñenos, la información con gusto, es para usted. Bueno, ayer el presidente de México terminó su conferencia, mañana era muy, muy, pero muy rápido, y corrió al avión, se subió al avión para aterrizar en la base aérea Felipe Ángeles, y entonces, en este sentido, bueno, pues, inaugurarlo, afirma que estaremos ahorrando recursos en virtud de la construcción de la misma, así que, decirle, pues, que tenemos nueva terminal aérea y continuará la construcción de las grandes obras de su administración. Las vacunas chinas CanSino Biologicals y Sinovac obtuvieron autorización para el uso de emergencia en México, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El secretario de Salud en el estado, Alonso Óscar Pérez Rico, informó que las variantes de COVID-19 que más preocupan en Baja California son dos de las tres detectadas, pues, ya hay casos en Estados Unidos y Canadá que muy probablemente llegarían en esta zona fronteriza, lo que, bueno, pues, sería entonces con ello la tercera ola de este padecimiento y que no son compatibles con las vacunas que actualmente se están aplicando en la región, reconoce. Las próximas dos semanas será reconvertido el Hospital General de Tijuana para tratar pacientes no COVID, con ello bajar la ocupación hospitalaria en el Hospital de Apoyo en Rosarito. Esto lo informó el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico. De igual manera, le comento a usted que el gobernador Jaime Bonilla Valdés publicó un decreto que establece penas de cárcel a quienes induzcan a menores de edad a la ludopatía, es decir, a este tema del juego, cárcel para aquellos adultos que estén induciendo a los niños a jugar, así apuestas, juegos de azares, maquinitas, tragamonedas, con el fin de, entre otros, de combatir la corrupción de infantes. Este es un grave mal en el cual enfatiza el gobernador. Autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado de Baja California y la Universidad Autónoma firmaron un convenio de colaboración en materia de prevención y atención de delitos electorales locales, cooperación e intercambio de conocimientos académicos e investigación académica, todo esto para fortalecer la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. La noche de este miércoles, una mujer fue asesinada al ser degollada por una persona desconocida, en tanto se encontraba dentro de un conocido bar y centro nocturno denominado Adelitas, el cual se encontraba además en operaciones, de acuerdo con lo que establece la autoridad. Yo sé que hay un nombre de una persona que se dice es el responsable, son acusaciones que la autoridad como base fundamental debiera y sería nuestra fuente para informarle a usted. El gobierno de Baja California busca acelerar el proceso de recuperación de los recursos económicos de aquellas compañías con adeudos de agua para intervenirlos en más obras hídricas en el estado de beneficio directo para la población. Los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Ensenada analizan firmar un convenio de colaboración para atender de manera conjunta el tema de la seguridad en el poblado, la misión que se ubica entre los límites de estos municipios, informó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad de Baja California, Isaías Bertín Sandoval. La industria gastronómica en Tijuana continúa con vigor a pesar de la pandemia, pues mientras en otras ciudades del país las condiciones han sido adversas, en esta frontera las inversiones en nuevos establecimientos no paran. Los candidatos a puestos de elección popular y sus equipos de campaña son sujetos obligados de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, advirtió al secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, Luis Irineo Romero, durante una reunión con el consejo donde estuvo presente el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Alberto Hernández Morales. Como parte de las acciones para combatir el flujo de armamento ilegal por cruces de la frontera norte del país, la Administración General de Aduanas, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, decomisaron cartuchos, cargadores, armas de fuego en la aduana de la frontera norte, específicamente en la aduana de Sonora. Deseo a usted hace un momento que las obras en el aeropuerto Felipe Ángeles, uno de los generalísimos del general Pancho Villa, bueno, es el nombre Felipe Ángeles, ubicado en el área de la base aérea de Santa Lucía, fueron supervisadas por el presidente de México ayer, quien junto con funcionarios de su gobierno e invitados, efectuó la inauguración parcial al aterrizar en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, una de las dos pistas concluidas, la terminal aérea deberá finalizarse este próximo 21 de marzo, también fecha histórica, el día del natalicio de Benito Juárez García, expresidente de México, y la entrada de la primavera. Bueno, decirle a usted que la misión ExoMars 2016 ha anunciado dos resultados científicos emocionantes sobre el planeta rojo, el planeta Marte logró descubrir un nuevo gas en la atmósfera marciana, así como rastrear la pérdida de agua en Marte, lo que proporciona importantes pistas sobre la evolución del clima de nuestro planeta vecino, Marte. Finalmente, finalmente México está con un millón novecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve contagios desde que comenzó la pandemia, en el lugar número trece, ahí estamos, en el lugar número trece en el mundo de los contagios, casi llegamos a los dos millones de personas contagiadas en nuestro país, en tanto que a la cabeza está Estados Unidos con veintisiete millones doscientos ochenta y ocho mil personas contagiadas. Decirle a usted que el total global de personas muertas en el mundo suman dos millones trescientos cincuenta y siete mil a esta mañana, dos millones tres cientos cincuenta y siete mil cuatro cientos seis muertos, y México está en el lugar número tres de los países con más muertos en el mundo, con ciento sesenta y nueve mil setecientos sesenta fallecidos a consecuencia del COVID-19. Durante seis a las miles. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! bueno mandamos felicitación a todos los cumpleañeros de ambas californias precisamente este once de febrero donde estamos saludando a nuestra señora de lourdes igualmente saludando y felicitando a todos aquellos que están de manteles largos a lourdes maldonado le mandamos un abrazo una felicitación en esta mañana por su cumple a luciano desiderio castrense lázaro secundino saturnino jonás lourdes la forma original de este topónimo es lorde palabra vasca que significa altura prolongada en pendiente o costera lourdes es el nombre de una ciudad del pirineo francés su forma españolizada es lourdes se adoptó como nombre propio de persona al igual que tanto en este sentido adopta como nombre propio la persona e igual tantos otros topónimos a partir de las apariciones de la virgen bernardet suborn en la cual bueno en el año le preciso a usted en el año de 1857 el once de febrero la fiesta de nuestra señora de lourdes en 1907 fiesta que se extienda toda la iglesia católica y bueno con ella también el nombre evocado o evocador de salud también de bendición muchísimas felicidades a todos ustedes con muchísimo gusto también le bueno pues estamos presenciando en este momento el paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy de mil ochocientos noventa y cuatro muere en la ciudad de méxico jose tomás cuellar quien se destacó en el mundo de las letras en el periodismo también en la política en un día como hoy de 1913 el general victoriano huerta simula un ataque en la ciudad para aparentar ser fiel a francisco y madero dice usted cuando la política se convierte en politiquería el once de febrero de cada año se celebra el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia proclamando por la organización de naciones unidas en el año 2015 el objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de géneros actualmente en algunos países del mundo existe una lucha de géneros donde todavía la mujer aún la mujer se le niega la participación en disciplinas como la tecnología las ciencias o las matemáticas sólo por enumerar algunas de ellas recuerde usted que el carnaval es una fiesta que se celebra en todo el mundo con ligeras variaciones en el tipo de celebraciones que depende mucho del carácter de cada región lo que sí es cierto es que el carnaval está estrechamente ligado a la semana santa y a la cuaresma cristiana es una fecha variable que depende del calendario lunar ya que el inicio de la caravana tiene lugar el jueves anterior al miércoles de ceniza que es el día en el cual comienza la cuaresma y a su vez la cuaresma comienza 40 días antes de la semana santa solamente para aclarar este punto importante en el mundo cristiano bueno vamos ahora directamente la información esta mañana el presidente méxico hizo un anuncio importante en todo anuncio en toda la extensión de la palabra con vídeo y todo habló precisamente de la inauguración de el aeropuerto felipe ángeles lo cual representa para su administración un hito histórico dentro del 106 aniversario de la fuerza aérea mexicana así que así se refirió vamos a escucharlo en este momento a continuación vamos a construir el aeropuerto en el lago de tezcoco entonces vamos a ver hoy día de la fuerza aérea mexicana en su 106 aniversario vamos a visitar el aeropuerto felipe ángeles a inaugurar la base aérea es una hazaña el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea de el aeropuerto felipe ángeles construcción que ha estado a cargo de la ingeniería de la secretaria de la defensa de los ingenieros militares este nuevo aeropuerto que incluye tres pistas instalaciones modernas para el aeropuerto civil va a costar cuando mucho 75 mil millones de pesos nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos hemos contado con el apoyo de la fuerza aérea mexicana para la financia del espacio aéreo para el cuidado de las instalaciones estratégicas nos han ayudado para auxiliar a damnificados y de manera destacada nos han ayudado mucho durante estos tiempos de la pandemia mi reconocimiento a pilotos mecánicos técnicos paracaidistas a todos los integrantes de la fuerza aérea mexicana los invito a seguir trabajando con profesionalismo y dedicación para que la fuerza aérea siga volando alto y nosotros mantengamos la mirada al cielo bueno pues ahí tiene usted el anuncio que hace el presidente de méxico hace unos momentos la voz que escucha usted prácticamente al final es una voz que no es de propiamente del presidente después de la presentación del video donde se observan algunos aviones algunos aviones haciendo piruetas maniobras la presentación de la bandera de méxico con un humo verde blanco y rojo el punto de el apoyo que hacen las fuerzas armadas para la población sobre todo inundaciones con la traída de la vacuna también en general bueno pues hoy nos habla precisamente de esta vocación de apoyo que tiene la fuerza aérea mexicana por los ciudadanos que vivimos aquí en esta realidad así es de que vieron descender un vuelo de volaris por cierto en aterrizaje en esta zona donde por supuesto también se está generando la infraestructura sobre todo para la recepción de pasajeros y la infraestructura carretera para llevarlos al corazón de la ciudad de méxico decía usted que la voz que escuchó al final es la del general josé gerardo vega rivera comandante de la fuerza aérea mexicana aquí en nuestro país 7 con 25 minutos una pausa está usted de mesa informativa regresamos rápidamente con usted son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger su salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerse sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol de bebidas azucaradas no fumes haces ejercicios convive con su familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa gobierno de méxico 150 años siempre contigo todo lo que necesitas saber sobre las resoluciones que impactan en tu vida cotidiana lo encuentras en el semanario judicial de la federación sabías que fue creado el 8 de diciembre de 1870 como el medio oficial para dar a conocer los criterios y las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales consúltalo semanario judicial de la federación siempre contigo suprema corte el poder de la justicia hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y que ayuda a tomar mejores decisiones publicar noticias falsas rumores y mentiras nunca fue tan común todo eso afecta nuestra vida en cambio la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas busca cuentas confiables, compara, investiga bien, no te crees con lo primero que te cuentan conoce más que en kine.mx.unesco.org contra la desinformación contamos todas, contamos todos INE ¿Necesitas hacer un trámite de inscripción al padrón o cambiar el domicilio de tu INE? eso te interesa a partir del primero de febrero puedes asistir a los módulos y obtener un turno para ser atendido durante ese día o al siguiente si solo necesitas reponer tu INE y hacer cambios en domicilio o datos puedes hacerlo después del 10 de febrero y si tu credencial es 2019, 2020, 2021 no vayas, está vigente y sirve para votar lleva tu cubrebocas y recuerda que te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias nadie se quedará sin votar contamos todas, contamos todos INE consejos para ti trabajador ¿sabías trabajador? que las vacaciones se pagan de la siguiente manera 1 año, 6 días de salario 2 años, 8 días 3 años, 10 días 4 años, 12 días de 5 a 9 años, 14 días de 10 a 14 años, 16 días de 15 a 19 años, 18 días de salario artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social y STIRT, unidos informando en 2018 ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para asistir a reuniones escolares impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa todas estas propuestas ya son ley en el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad juntos podemos cambiar nuestra realidad Partido Verde en el PEN ya vemos todo ciudadanas, ciudadanos, hipotizantes, militantes del PEN en este 2021 demostremos que otra política es posible la política de la paz, reconciliación y la solidaridad como sociedad no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos que se insisten en cosas que no nos dan beneficios nosotros creemos que en México la casa deportiva de animales no debería existir acerca de nosotros el Partido Encuentro Solidario es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario si necesitas hacer un trámite de inscripción al padrón o cambiar el domicilio de tu INE esto te interesa a partir del 1 de febrero puedes asistir a los módulos y obtener un turno para ser atendido durante ese día o al siguiente si solo necesitas reponer tu INE sin hacer cambios en domicilio o datos puedes hacerlo después del 10 de febrero y si tu credencial es 2019, 2020, 2021 no vayas, está vigente y sirve para votar lleva tu cubrebocas y recuerda que te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias nadie se quedará sin votar contamos todas, contamos todos INE ya de inicio el proceso electoral en Baja California y el próximo 6 de junio las y los ciudadanos podremos votar para elegir una gubernatura 5 ayuntamientos y 17 diputaciones locales tú con tu voto decides el rumbo de nuestro estado fortalezcamos nuestra democracia súmate y participa en el proceso electoral 2020, 2021 no lo olvides tu voto cuenta Instituto Estatal Electoral de Baja California ¿Sabías que? comete un delito en materia electoral la persona que publique o divulgue imágenes mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública utilizando estereotipos de género que limiten sus derechos político-electorales recuerda que si alguien actúa indebidamente en el proceso electoral habrá consecuencias penales conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación Fiscalía Electoral de Baja California y Stewart por la legalidad electoral Bueno, son exactamente las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos le comentaré a usted para aquellos que me han preguntado sobre la nueva administración municipal bueno, pues lo único que le puedo decir a usted es que la administración de Carla Ruiz McFarlane la alcaldesa que tomará las riendas de la ciudad de Tijuana será una administración nueva y además independiente ¿por qué digo nueva? porque hay una reestructuración que se está realizando ya ya está en marcha al interior del ayuntamiento de la ciudad de Tijuana el tema de seguridad el tema policíaco créame, también es una prioridad este dato importante que me han compartido algunos amigos me parece mucho muy importante en torno al número de personas fallecidas por cierto en temas de carácter policíaco donde Tijuana es el talón de Aquiles de toda la administración en el estado ha sido el talón de Aquiles y bueno pues ha sido durante décadas igualmente dice durante la época de Francisco Veda de la Madrid gobernador de Baja California se cometieron seis mil quinientos cuarenta y seis homicidios en la ciudad de Tijuana de acuerdo con la estadística promedio diario de tres aproximadamente dos punto noventa y ocho tres personas muertas en este periodo y digo lo tomo de referencia no porque diga bueno él es el responsable de ello ese fue ese periodo quiero ser muy claro en torno a ello en los cuatrocientos sesenta y siete días que tiene ejercicio esta administración después del cambio de el panismo que por treinta años estuvo en esta región fronteriza y ahora observamos una presencia de Morena el número importante destaca hay un promedio diario de homicidios en la ciudad de Tijuana los deciros decir usted en cuatrocientos sesenta y siete días se han ejercido aquí o se han ejecutado en Tijuana cuatro mil trescientos cincuenta y nueve personas en promedio es decir nueve asesinatos entre siete y nueve asesinatos al día y bueno hasta el momento se desconoce pues el tratamiento a esta información el tratamiento que se le ha dado si los números son fríos pero si establecen una gravísima necesidad de reestructuración al menos digamos digamos de manera inmediata fulminante en la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Tijuana así es que fuimos en un encrechendo dejando el tema cada vez más incrementándose así en este sentido bueno la primera reestructuración será fundamentalmente en la Secretaría de Seguridad Pública yo le digo a usted le hablo de lo que observo la información que tengo hasta el momento es de lo que observo dentro de la nueva administración una administración que busca definitivamente ser una administración bondadosa así tengo que subrayarlo de puertas abiertas de diálogo que coincida en este sentido entiendo que ha habido ya un acercamiento entre la propia sindicatura municipal que atiende Meli Espinosa y la propia Secretaría General de Gobierno Municipal que atenderá Carlos Mora y la impresión que se llevó uno del otro es exactamente la misma amabilidad respeto o tal vez debía decirlo al principio respeto amabilidad o tal vez en lo contrario amabilidad y respeto esa es la tónica no tienen por qué ser las cosas de otra manera incluso habiendo situaciones negativas o de desencuentro debe haber respeto y amabilidad para resolución de estos asuntos pues tanto la sindicatura procuradora como la general de gobierno apuntan al mismo rumbo van exactamente en el mismo vehículo del apoyo de la sociedad y el desarrollo de nuestra comunidad así que yo le digo la primera reestructura se dará fundamentalmente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal e igualmente ya ya se logró en la Secretaría General de Gobierno un punto toral importantísimo de la administración Carla Ruiz será una alcaldesa nueva y cuando digo nuevo hablo del nuevo modelo el verdadero modelo morenista de gobierno en esta región fronteriza de puertas abiertas de concordia de algo permanente y de acercamiento con la población así yo lo puedo establecer de esta forma para usted que me escucha en esta mañana y aquellos que me han preguntado sobre la nueva administración dicho lo anterior le quiero decir a usted que bueno fundamentalmente este día que es un día importante sobre todo para la situación de carácter legal en la administración pública entiendo que habrá sesión de Cabildo no me crea mucho lo voy a confirmar lo voy a preguntar sobre todo se dijo que para el jueves hoy es jueves y entonces prácticamente la transición de los poderes se daría para esta ciudad tijuana es sumamente importante es fundamental mire tengo aquí un cúmulo de notas periodísticas para usted pero el cambio administrativo el relevo administrativo así podríamos decirlo es fundamental para la historia que tendremos aquí en esta zona fronteriza así que bueno me parece importante comentarle me parece importante decirle a usted que este día para mantener la tendencia favorable en los indicadores que se evalúan por el COVID-19 en nuestro estado hoy como le dije permanecimos en el semáforo de color rojo también ahí va a haber un cambio importante espero poderle anunciar a usted ya desde el fin de semana cambio a semáforo naranja con lo cual todos como cuando le dicen a usted estamos en una sala de cine por ejemplo muchas gracias por haber venido a la película se prenden las luces y la población comienza a salir de manera ordenada no en estampida no se atropelle a uno porque una estampida hace que muchas personas no logren salir y usted o alguien que pudiera estar saliendo ordenadamente tampoco lo logre de esta forma es como yo concibo observo la transición al semáforo naranja con varias circunstancias favorables y muchas amenazas ¿cuáles son estas amenazas? la nueva cepa del coronavirus ¿cuál otra podemos contabilizar? pues desafortunadamente el hecho de que la vacuna se está distribuyendo sí pero no a la velocidad que todos quisiéramos ya para este entonces a mí me hubiera gustado que todos estuvieran vacunados en el país y en los Estados Unidos pero no va paulatinamente poco a poco la vacuna se está produciendo o las vacunas se están produciendo y bueno en este sentido lo subrayo porque no quisiera que esta transición de semáforo como ya nos pasó nos vuelva a dejar otra vez a regresar al semáforo rojo mire ha sido desastroso para la economía para muchos trabajos que se han realizado y que han buscado de alguna forma tener esta penetración ha sido muy difícil pero sí comentarle a usted que tengo entendido me parece que todos lograremos entonces hacer esta transición de manera ordenada de manera disciplinada pudiéramos decir así y en este caso creo que si logramos mantenernos en el naranja y las cifras vuelven a dar oportunidad pasaremos al amarillo esto claro que nos urge a todos nosotros mientras tanto el secretario de salud indicó que en los casos activos en una comparativa con los últimos 30 días se observa un descenso continuo y constante en la entidad en tanto que en personas que están intubadas actualmente la cifra es de 99 cuando hace un mes habría un registro de 164 personas bajo esta condición que es una condición difícil compleja a veces hasta lamentable para algunos de los que han pasado precisamente por ello pero bueno la ocupación hospitalaria COVID-19 en Baja California es de 34.01 con 629 camas disponibles 206 ventiladores disponibles 261 pacientes en este caso y bueno comentarle que si nos cuidamos todos como nos indica Julio Rodríguez vamos a tener una mejor expectativa vamos a tener una mejor oportunidad de salir todos triunfantes de salir todos avante avante bueno en este sentido decirle usted Pere Rico adelantó que será este jueves cuando se le presenta al gobernador Bonilla Valdés un plan de acción que tendrá que ver con el inminente cambio de coloración y en este sentido bueno pues mencionarle que tendremos también de esta forma bueno mejores aforos se autorizarán aumentos en los aforos tanto en restaurantes como vamos todos los sitios de concentración vamos a ver los gimnasios como quedan también pero sin buscar que se generen aglomeraciones todo menos aglomerar a las personas bueno van a ser las vacunas de la compañía Pfizer los que estén presentes aquí para el refuerzo y bueno en este caso tendremos pues entonces esta condición la el personal de salud de primera línea ya vacunado recibirá su refuerzo este es un tema importante el refuerzo que recibirán todos aquellos que están en la primera línea y bueno esto para aprovechar a toda a todas luces esta vacuna y bueno mantener al personal ya finalmente bueno pues inmune digamoslo de esta forma durante un periodo bastante grande que quiere decir cuando usted esté vacunado que ya se va a quitar el cubrebocas ya está totalmente listo para salir a hacer sus reuniones etcétera no no es una manera de protección manera de protección para que si se llega a contagiar este contagio tenga menos probabilidades de ser agresivo así que bueno pues ahí está entonces el tema muy explicado para usted en este día yo con mucho gusto se lo he presentado a usted decirle que Pérez Rico advierte que el próximo 14 de febrero considerado el día del amor y de la amistad la Secretaría de Salud será realizará inspecciones a los restaurantes en todos los municipios ayer le puse atención y fue muy celoso el doctor Pérez Rico dijo si ya sé que hay cofepris ya sé que hay coepris que están pendientes reglamentos pero va a haber personal de la Secretaría de Salud y repitió de la Secretaría de Salud o sea ellos se van a encargar entonces de realizar las inspecciones yo no quiero decir que no confíe en los demás inspectores que de alguna manera podrían decir bueno pues aquí está mi comadre que está abierto su lonchería hazle pues nada más con que me invites el desayuno al llegar otros inspectores entonces pues ya no le va a usted invitar al inspector que venía de la coepris a los del doctor Pérez Rico a un policía que por ahí se aparezca tendría entonces que irse por la línea recta y lo dijo varias veces van a ser van a ser de la Secretaría de Salud bueno ya tengo confirmada la sesión de Cabildo si es hoy este jueves vamos a estar muy al pendiente en la sesión de Cabildo de este día y yo agradecidísimo sobre todo porque fundamentalmente este orden del día tendrá prácticamente cuatro puntos bueno cinco con la clausura de la sesión ya sabe usted como siempre la lista de asistencia y declaración de cuorum legal el proyecto de acta de la sesión anterior y su aprobación el tercer punto proyecto de acuerdos y resoluciones los tres primeros puntos no son tan wow si son solamente vamos el protocolo pero después ya viene de suyo la iniciativa de proyectos los acuerdos relativos a las modificaciones de los reglamentos los informes semestrales de actividades el informe de la unidad de transparencia es importantísimo este informe el acuerdo económico relativo a que se realicen aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y el sostenimiento del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Tijuana yo si le voy a pedir a usted por favor que considere mucho cuando diga no porque cuando tenemos una emergencia ahí están los bomberos pase lo que pase la administración que ocurra suceda sea del color que sea ahí están nuestros heroicos bomberos yo les tengo un enorme agradecimiento enorme enorme he visto como han puesto su vida en riesgo he visto como han resuelto casos que usted y yo la verdad preferiríamos irnos a nuestra casa y no arriesgar nuestra vida y han perdido la vida también bueno en esta sesión de Cabildo que convoca precisamente ya por último Carlos Burguía se hará vamos de acuerdo a la información que tengo hasta el momento el cambio de administración esta convocatoria se hizo el 10 de febrero del 2021 la convocatoria es de la Secretaría General de Gobierno así que bueno este así va así va esta así va este este tema y bueno algunos me han comentado esta esta administración así es como una serie de Netflix me han dicho con capítulos y demás de que va a ocurrir lo impensable en un momento determinado pero espero 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 que fundamentalmente ahora sí tengamos ya una administración firme sin altibajos a eso me refiero y lo deseo de todo corazón para todos aquellos que son los actores fundamentales y que bueno en este sentido haya mucho éxito para la nueva administración y aquellos también que se van por supuesto porque no hay que desearle el mal a nadie creo que esa puede ser nuestra tónica jamás desearle el mal a nadie y eso es parte fundamental de lo que hemos establecido para todo este año dentro de este programa un programa donde bondadosamente nos ponemos en los zapatos de los demás y donde queremos lo mejor lo mejor para todos el secretario de salud en el estado hace un momento Alonso Oscar Pérez Rico afirmó que las variantes de esta enfermedad COVID-19 o más bien las variantes del SARS-CoV-2 las variantes del virus sí no las variantes de la enfermedad es que aquí utilizamos COVID-19 o SARS-CoV-2 de manera indiscriminada y no está bien no es no es correcto COVID-19 lo voy a seguir diciendo hasta que todos lo aprendamos muy bien es la enfermedad COVID o COVID-19 es la enfermedad con acento o sin acento y el virus se llama SARS-CoV-2 o coronavirus la variante es la variante del SARS-CoV-2 y bueno estas variantes porque ya son muchas por cierto dos específicamente de las tres detectadas en el mundo pues ya hay casos en los Estados Unidos y Canadá que muy probablemente llegarán a esta zona fronteriza en lo que será la tercera ola de este padecimiento y que no son compatibles con las vacunas que actualmente se están aplicando en la región son precisamente lo que preocupa al mundo entero la variante B1.17 que surgió en el Reino Unido en el mes de septiembre del cual ya le habíamos hablado a usted tiene presencia en Canadá y en los Estados Unidos esto representa mayor riesgo de transmisibilidad cruzando la frontera un mayor riesgo de mortalidad y actualmente no hay asociación con una menor eficacia de la vacuna es decir aunque esté vacunado se puede infectar por este virus variante B1.17 la variante linaje P número 1 se está viendo también en zonas como en Brasil tiene presencia en los Estados Unidos y es propensa a la reinfección destaca que ambos casos son preocupantes para Baja California pues en ellos hay riesgo de incremento de la mortalidad se informa que debido a la tendencia a la baja de contagios de SARS-CoV-2 que actualmente se registra ayer mencionó que este día este jueves este mismo día que se está realizando bueno pues hoy actividad febril en todos los espacios la tendencia a la baja en contagios de COVID-19 que actualmente se registra se va a presentar el proyecto hoy al titular del Poder Ejecutivo para que se autoricen los incrementos de aforo y los giros en los que se aplicará aunque aclaró el médico esta semana Baja California se mantendrá el semáforo rojo en cuanto a la aplicación de la vacuna que se ha programado para adultos mayores de 60 años precisa que se lleva un registro de 57.250 personas en todo el estado de los cuales 10.992 son de Ensenada 23.107 de Mexicali 796 de Tecate 21.482 de Tijuana y 877 de Rosarito agrega que de estas 57.250 personas registradas 36.641 corresponden al grupo de edad de 60 a 69 años 15.918 de 70 a 79 y 6.691 de 50 años y más sin embargo de esta población 22.327 se encuentran sanos 9.057 presentan obesidad 14.879 diabetes 26.273 hipertensión se estima 636 que son asmáticos 45 tienen VIH 840 cáncer y 158 la enfermedad conocida como EPOC aunque destaca que serán vacunados los mayores de 60 años empezando por los mayores de 80 que presentan varias comorbilidades sobre todo en comunidades donde no se concentran tantos como en las ciudades esta gráfica nos muestra que tenemos yo lo voy a ver desde el punto de vista positivo tenemos que incrementar nuestra salud tenemos que luchar como podamos por tener mejor salud de tal suerte fíjese usted que no necesariamente dependamos de una vacuna sino de nuestra capacidad para reaccionar no a este virus al que venga con la finalidad de evitar que las niñas y niños caigan en la trampa del juego en otro tema así como combatir la corrupción de infantes el gobernador Jaime Bonilla Valdés publicó un decreto que establece penas de cárcel a quienes induzcan a menores a la ludopatía por medio de juegos de azar a puestas maquinitas targamonedas el mandaterio estatal destacó que desde el principio de su administración se implementó un programa para retirar las maquinitas targamonedas que son comunes en las tiendas de las colonias populares donde se han asegurado 2.187 unidades en el periodo de marzo a diciembre del 2020 el gobernador Jaime Bonilla Valdés reiteró que se busca impulsar iniciativas y acciones que protejan lo más valioso para el futuro de Baja California que son los niños los jóvenes quien por derecho propio ellos deben tener una vida libre de violencia y maltrato pero que no quede como una frase porque de pronto ha quedado como una frase una vida libre de violencia usted dice ay que bonito hombre si si es cierto así de esta forma bueno pues decirle usted que el jefe del poder ejecutivo anunció que se envió una iniciativa de reforma al congreso del estado para endurecer el castigo por el delito de pederastia con una pena de 11 a 20 años de prisión multas de 850 a 3000 o más también se propone crear el registro público estatal y personas agresoras sexuales como propósito de establecer que no procederá la participación de la acción penal de esta manera las autoridades estatales estarán obligadas a ejercer las investigaciones correspondientes a las denuncias sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometió el delito enfatizó el gobernador combate a la destrucción infantil es la prioridad el ingeniero Jaime Bonilla Valdés enfatiza que con la entrega de desayunos calientitos para las escuelas primarias de Baja California se abate la desnutrición infantil se garantiza el derecho alimentario para que ningún niño o niña o joven les falte el alimento más importante del día el desayuno este histórico programa Ponderó benefició antes del comienzo de la pandemia por COVID-19 a 300 mil 548 estudiantes que representan el 85% del total del alumnado en 1,081 escuelas del estado la educación debe ser garantizada la infancia baja californiana y hoy ante nuestra normatividad los equipos de cómputo se vuelven indispensables para continuar el proceso educativo a distancia resaltó Bonilla Valdés por último ya conocer que ordenó la distribución de 88 equipos de cómputo a estudiantes de educación básica y media superior en Baja California el total de equipos adquiridos para su oportuna entrega es de 1582 con una inversión final de 18 millones 788 mil 504 pesos inversión que es muy importante constante y sonante sobre todo para aquellos que lo necesitan aquellos que lo requieren que son los jóvenes en el caso de los de los niños en el caso de los jóvenes y adolescentes en otro programa que fue presentado por el fiscal Guillermo Ruiz un programa preventivo importante es el programa de atención a los jóvenes preparatorianos con una un sistema integral de atención sobre todo enfocado aquellos jóvenes que tienen problema a raíz de algún homicidio de sus padres aquellos que tienen contacto con drogadicción o con venta de droga esto es sumamente importante le digo a usted porque de alguna manera nos permite hoy conocer a profundidad que este sistema el sistema integral de academias militarizadas o semi militarizadas son una respuesta eficiente a la formación de las nuevas generaciones que ya no van a dar el mismo problema que han dado hoy los adultos que no tuvieron esta atención cuando fueron adolescentes esto fue lo que dijo el fiscal vamos a escucharlo la fiscalía de hojas california a mi cargo desarrolló en materia de prevención un programa denominado adolescentes en riesgo en que consiste ese riesgo en que su entorno familiar fue afectado porque algún padre o los padres fueron víctimas de homicidio o porque sus padres tienen problemas de adicciones o porque sus padres están privados de la libertad les informo con mucho orgullo que en hojas california tenemos la primera preparatoria militarizada con políticas públicas hacia la adolescencia que buscamos que la adolescencia no sea presa de la delincuencia organizada y pueden en un futuro ser hombres de bien los invito a que vean este video y nos apoyen para continuar con este programa y en un futuro tener más preparatorias militarizadas más hombres de bien adolescentes con civismo que quieran a su país y que se desarrollen en Baja California con un proyecto propio de vida muchas gracias el sistema integral de academias militarizadas en Baja California es un plan educativo sin precedentes en México que cambiarán miles de vidas y hoy es una realidad gracias al esfuerzo en conjunto del sector empresarial y la Fiscalía General del Estado estará conformado por cinco plateles que ofrecerán a miles de jóvenes que viven en situación de riesgo la oportunidad de formar un proyecto de vida digno el primer platel General Enrique Bordes Mangel ubicado en Tijuana ya está en funcionamiento brinda herramientas y espacios dignos que permiten el desarrollo integral de los jóvenes que cursan el bachillerato contará con dos edificios de aulas educativas cocina comedor área de duchas dormitorios cancha de fútbol básquetbol y pista de infante con sus respectivas áreas asignadas para hombres y mujeres a finales de febrero 2021 estarán terminadas y listas para ser utilizadas las instalaciones del plantel Teniente Alberto Bonilla Colmenero ubicado en Decate el predio cuenta con una superficie aproximada de cinco hectáreas en las que se construye una alberca semiolímpica cancha de fútbol sóccer profesional y de básquetbol con medidas oficiales además de gimnasio caballerizas ruedo y pista de infante a este plantel serán enviados los jóvenes que demuestren mejor desempeño a fin de cursar la segunda etapa de su formación académica de bachillerato quienes obtengan promedios elevados de calificación al egresar tendrán la oportunidad de continuar con sus estudios en colegios de la Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Armada de México o bien al concluir sus estudios en públicas o privadas integrarse a las filas de la Fiscalía General del Estado la prevención es una de las vertientes primordiales para la Fiscalía General del Estado que con acciones como esta busca crear proyectos de vida para los niños y jóvenes Baja Californianos ¡Los hijos! 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 Bueno, pues ahí está entonces esta próxima camada de jóvenes que serán formados a través de la disciplina y quiero decirle a usted que bueno prácticamente un servidor viene de no tan igual pero sí una formación privilegiada en el centro escolar niños héroes de Chapultepec en la ciudad de Puebla donde digo hoy es un proyecto en Baja California que bueno me da muchísimo gusto pero nosotros digo estas generaciones de los egresados del CENCH del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec contamos con esa alberca que hoy es un sueño una alberca olímpica con esas canchas deportivas igualmente con los carriles reglamentarios para la realización de eventos olímpicos igualmente canchas de badminton ping pong no solamente una no una cancha de básquetbol sino 10 canchas de básquetbol una escuela que incluía 5000 alumnos y donde usted se podía formar desde maternal maternal guardería kinder primaria secundaria preparatoria talleres además talleres de vamos electrónica talleres de electricidad carpintería todo este tipo de formación de carácter de los artes y oficios que le permitía a usted salir adelante no solamente con sus conocimientos dados en la escuela sino también los adquiridos a través de las vivencias una hortaliza contaba también o cuenta actualmente las instalaciones continúan ya no tienen la igual disciplina o rigor que le imponía el mayor Raúl Velasco de Santiago pero bueno la fama a nivel internacional que tuvo esta escuela en la generación de los murales que presentaba México ya no era una escuela sino México entero en las olimpiadas pues quedó para la historia me da mucho gusto que los jóvenes se vayan a formar bajo esta disciplina orden respeto porque son cosas básicas son lo que te permite triunfar en la vida si no tienes respeto no tienes disciplina no haces deporte mente sana en cuerpo sano decían los griegos no tienes ninguna afición bueno pues a donde te vas a la perdición a los vicios porque porque tu vida no está plena no está llena tienes que llenarlo de alguna manera y lo más fácil pues son los vicios que hoy tenemos al por mayor en esta zona fronteriza ¿por qué? bueno ante una desatención falta de espacios importantes para los jóvenes y y bueno decirle que a mí me da muchísimo gusto me da mucho gusto bueno poder contar hoy este tipo de historia la mayor la mayor parte el gran conglomerado de mis compañeros fueron altamente exitosos no solamente en el trabajo o económicamente sino en sus vidas donde yo me acuerdo que jugábamos allá en la secundaria a ver quién tenía mejor léxico a ver quién podía agregar una palabra nueva compleja difícil comenzando desde la clásica utopía que cuando usted la aprende utopía oye si está buena esa palabra ¿qué significa? denostar en fin todo tipo de palabras que le enriquecían ese era nuestro juego entre su servidor y algunos compañeros que ellos más tarde se convirtieron en escritores allá en Puebla y que mantuvieron una excelente manera de comunicación porque a eso jugábamos a ver quién decía mejores palabras a ver quién hablaba con mayor propiedad hoy usted puede oír funcionarios públicos que no tienen la menor idea de lo que es el lenguaje por cierto enrique bordes mangel el nombre que se le da a una de estas instalaciones es un guanajuatense nacido en 1886 político activista revolucionario abogado periodista funcionario orador mexicano cuya gran capacidad y calidad intelectual le permitió participar activamente en actos cívicos culturales sobre todo aquí en esta ciudad tijuana miembro importante del partido nacional democrático durante su participación en la política trabajó de manera activa en la convención nacional antireleccionista junto con cándido aguilar proclamó el plan de san ricardo levantándose en armas en atoyac veracruz por cierto por estas hazañas es considerado el precursor de la revolución mexicana con presencia importante en esta nuestra ciudad de tijuana en la revolución maderista trabajó como periodista en los pocos diarios o revistas que no estaban subvencionadas por el régimen de porfirio díaz fue compañero redactor de jesús urueta y matías oviedo en méxico en méxico nuevo cuando menos desde febrero de 1910 ese diario lo dirigía juan sánchez ascona don juan sánchez ascona de apellido periodístico cuenta precisamente sánchez ascona que llegó el llamamiento a la revolución en 1910 en san antonio texas se fueron reuniendo progresivamente varios expartidarios entre los que estaban juan andriu almazán césar lópez de lara ernesto fernández arteaga y enrique bordes mangel entre otros entre ellos además el propio madero terminaron de afinar el plan de san luis en la casa de fernández arteaga en la west macon street fue de los primeros detenidos al cruzar el país acusado de sedición a su regreso precisamente a san antonio bueno en el número 663 200 5649 nos puede usted localizar 663 200 5649 número telefónico donde usted nos puede enviar sus whatsapps nos puede mandar todo tipo de información e incluso también si usted gusta participar en este su programa matutino de noticias en mexicali con el objetivo de contribuir al adeudo desarrollo de la función pública electoral y fortalecer así de esta manera la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado y la universidad autónoma de baja california estos celebraron la firma de un convenio general de colaboración en materia de prevención y atención de delitos electorales locales con la cooperación e intercambio de conocimientos académicos e investigación académica el documento fue asignado por el fiscal electoral el maestro Carlos Barbosa Castillo y por el rector el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo me da mucho gusto informarle a usted de esto porque en la tecnificación en la especialización de este tema hoy por supuesto que tenemos una gran oportunidad de formar a los especialistas que estarán a cargo de esta y otras dependencias y por supuesto el intercambio de información el objetivo del convenio es establecer las bases los mecanismos operativos para coordinar la ejecución de diversos programas y estrategias también programas y estrategias de capacitación docencia extensión de la cultura política democrática difusión y divulgación para la prevención de delitos electorales promover la cultura de la denuncia resaltó la fiscalía en este sentido el maestro Carlos Barbosa Castillo la importancia estratégica que representa la alianza con la universidad autónoma de Baja California voy a tratar de localizarlo más adelante para poder platicar con él hoy tengo llamada telefónica con mucho gusto a sus órdenes buenos días con quien hablamos muy buenos días licenciado habla la señora Juanita Juanita como está saludándole felicitándolo como siempre por sus programas y una pregunta sí Juanita a ver un segundito creo que perdí ahí está para mí camada no es lo correcto ok perdón estoy mal pero ahorita les voy a decir porque camada estoy viendo que pertenece a un conjunto de crías de mamíferos paridas de una sola vez exacto o en su aspecto es un conjunto de cosas extendidas horizontalmente de modo que puedan colocarse otras sobre ellas camada de ladrones por ejemplo y cuadrilla de ladrones o de pícaros no sé si sería a lo mejor estoy mal discúlpeme pero no sería lo más correcto si grupo sí claro también por supuesto en una alegoría al nacimiento de las nuevas crías al nacimiento de una nueva camada digámoslo de esta manera se ha utilizado de manera muy común esta es la nueva camada de abogados esta es la nueva camada en cuanto al nacimiento de un sitio no necesariamente de un mamífero pues yo lo utilizo entonces de manera figurada figurativa pero sí digo las camadas tratando de decir más bien decir esta cría exacto no pero está bien a mí me da muchísimo gusto porque efectivamente el origen de la palabra camada se refiere al nacimiento de crías y sobre todo de gatitos de perritos de conejos en fin esa es la nueva camada pero también se ha utilizado en el sentido figurativo para decir en este caso que hay el nacimiento de una nueva generación de jóvenes que tienen esta crianza específicamente de la preparatoria semi militarizada yo no le llamaría militarizada porque militarizado ya es otra cosa muy diferente yo tuve una formación semi militarizada y éramos cada generación que sería lo más correcto la generación de nuevos jóvenes de estas academias o cada camada que salíamos así nos denominábamos pues pero sí le agradezco muchísimo tiene toda la razón no al contrario no acabamos de enseñar algo nuevo porque entonces ahora ya sé que cuando escucha esa palabra de grupos de pueden ser de estudiantes o de legisladores de gobernantes lo que sea en forma figurativa y además pertenece a que se está creando nuevamente algo nuevo ajá figurativa de ello por cierto en las en la política por ejemplo el PRI se encargó por muchos años de generar varias camadas de políticos y los ahora sí que los formaba dentro de sus filas me parece muy bien digo les enseñaban oratoria les enseñaban historia de México y eso se ha ido perdiendo paulatinamente ojalá lo pudiéramos recuperar tener nuevos grupos nuevos como usted bien lo menciona nuevas generaciones de políticos nuevas generaciones de jóvenes bien comprometidos y lo que más me entusiasma de ellos es que tendrán algo que digo le hace falta mucho a los mexicanos al menos a mí que se llama disciplina y respeto que Dios nos escuche yo pido lo mismo pero sabe que que la fe en nuestro Señor la fe en Dios pues creo que nos va a llegar muy pronto por la tremenda pandemia que estamos viviendo nos va a dar una experiencia de que solo hay un todopoderoso y solo él en un momento dado sabe por qué y para qué está pasando yo le pido mucho a Dios luego por todos nosotros los seres humanos que nos que tengamos más fe que seamos más humanos porque la humanidad está perdida totalmente hoy en día en todos aspectos y primeramente Dios nuestra fe nuestro Dios nuestro Señor Jesús y la Virgen María nos va a iluminar para salir de esto y creo que estamos aprendiendo no nada más estamos perdiendo seres queridos yo acabo de perder de mi familia de una prima en menos de un mes se fueron 10 de la misma familia es terrible pero las experiencias nuevas que estamos experimentando con esta terrible pandemia creo que nos van a servir para salvar a nuestros hijos a nuestros nietos yo ya soy una persona muy mayor que sea lo que Dios quiera pero pedíamos cuidamos por ellos siempre va a hacer lo que él quiera a propósito de su comentario decimos que sea lo que Dios quiera pero al final siempre es lo que él quiere entonces vamos a terminar aceptando definitivamente que estamos bajo una divinidad en la cual si nos portamos bien si vamos vamos recuperando cada una de sus enseñanzas vamos a tener una vida hermosa hermosísima y cuando tengamos que entregar el equipo otra vez en forma figurativa lo digo cuando nos vayamos a morir estaremos bien satisfechos del paso que tuvimos por este mundo temporal porque eso es es un mundo temporal mira que es tan agradable sentirse uno que ama al prójimo que deseamos lo mejor para todos los seres humanos como usted lo dice y lo acaba de mencionar hace un rato en su programa usted siempre habla para el beneficio de todos y para el bienestar de todos estamos refiriendo a la humanidad y eso si lo hiciéramos todos a eso me refiero Dios quiere que vivamos que vivamos en paz que vivamos en una vida de armonía de amarnos unos a los otros y respetarnos unos a los otros pero desgraciadamente los gobiernos que hemos tenido en los últimos años y no nada más hablo de México hablo del mundo entero son los que están destrozando este mundo y esperemos que pronto volvamos a tener la paz las enseñanzas cuántas materias nos han perdido en la escuela ya los niños si pasan que bueno si no delante de todos nos pasaron si saben o no saben eso es terrible por eso tenemos desgraciadamente México que tenemos pero mi fe y la fe de muchos esperemos que pronto algún y no pronto sino algún día volvamos a ver lo que usted acaba de mencionar gobiernos honestos y nada más señor León García felicidades nuevamente lo aprecio mucho yo también tengo 15 años escuchando su programa wow gracias que bonito se siente gracias Juanita le mando un abrazo muchísimas gracias por escucharnos hasta luego y más gracias todavía más más gracias si es que se pudiera ver un superlativo de gracias gracias por sus participaciones su buena dicción y sobre todo sus buenas ideas le mando un fuerte abrazo gracias Juanita y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan hoy precisamente en este día saludo también con gusto a todos mis amigos que ya nos están mandando algunos whatsapps a través de este número telefónico 663-200-5649 nuevamente 663-200-5649 muchas gracias queridos amigos gracias les agradezco muchísimo fíjense que yo me quedé pendiente con una gestión de una joven desaparecida en Oaxaca que nos pidieron aquí en la ciudad de Tijuana que les echáramos la mano para buscarla una persona que es por cierto de Puebla y yo ayer le pregunté qué pasó con esta gestión en qué quedó y nos me dijo que siguen todavía sin dar con ellas siguen sin encontrar a estas jóvenes que desaparecieron entonces pues yo también me sigo sumando para decirle a usted que a Mayrani Zapodorosco y su bebé de dos meses originaria de la población de Chalchiljapan Oaxaca hasta el momento no han aparecido se desconoce su paradero cualquier información por favor al 971 971 21 perdón repito 971 es el área 218 73 74 número telefónico donde bueno pues ahí volvemos a repercutir este número aún no las encuentran aún siguen desaparecidas yo en este momento estoy subiendo estoy subiendo la información pedirle a usted por favor ayuda si usted sabe de ellas de esta mujer y su bebé se lo vamos a agradecer muchísimo ¿verdad? esto esto es importante sobre todo bueno estoy compartiendo otra vez en mi muro esta información que surgió en el 24 de diciembre del 2020 ¿verdad? para que usted haga lo mismo acabo de compartir esta información ya en mi personal Odilon García aquí en la ciudad de Tijuana decirle a nuestros amigos y amigas que están buscando a sus familiares para mantenernos en la búsqueda de su sobrina y de su bebé desaparecidas en Oaxaca ¿verdad? y que sabían que iba a venir aquí iban a venir a esta ciudad de Tijuana seguimos unidos ahí en mi muro de de Facebook Odilon García ya usted podrá ver la fotografía de esta joven y de su bebé igualmente le comento a usted que lo estamos compartiendo en Diario Tijuana en Facebook Diario Tijuana y haremos una nota correspondiente a este particular Amairani Zapot Orozco y su bebé de dos meses originaria de la población de Chalchijapan Oaxaca hasta el momento no han aparecido por favor ayuda por parte de toda la sociedad población fronteriza cualquier información al número nueve setenta y un en el área dos dieciocho setenta y tres setenta y cuatro vamos a continuar con este tema yo creí en un momento determinado porque pasaron estas fiestas de fin de año y todo lo que usted guste y mande al no tener comunicación pensé que ya la habían localizado pero con mucho gusto a través de la estación aquí donde está usted escuchando catorce veinte de AM la doble X e igualmente a través de nuestros medios electrónicos mi personal Odilon García estamos haciendo una reactivación de la búsqueda aquí en la frontera y así nos vamos a mantener son las ocho de la mañana con veintiún minutos aquí en la ciudad de Tijuana vamos a dar una pausa regresamos está usted en mesa informativa ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por delitos graves también por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano no más privilegio así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad y parcialidad ante la justicia el senado de la república aprobó la reforma constitucional que elimina el cuero presidencial senado de la república cercanía y resultados él me quería tomar cristal pero no me yo no me sabía prender y por acá me enseñaron pero mi segunda no me amistó a hacer y saben que clase de mamá tiene porque está en toda mi vida una de 18 así de piedra cualquier que me ve ya le pegaba los hermanos me van a decir que cómo tenemos un pedo y cómo lo caía y que se lleva hasta aquí fuera no me daba caía a la casa el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 cómo vas hijito muy bien abuelita está quedando muy bonito gracias estoy haciendo mi mejor esfuerzo recuerda tenemos que amar a México sí abuelita no mamá no me voy del país yo creo en México y aquí voy a salir adelante hoy más que nunca tenemos que amar creer y luchar por nuestro país PRI el partido de México ¿dónde estaríamos sin ellos? por las marcas de su rostro huellas en su corazón lejos de su familia nos toca luchar por ellos de aplausos no se comen por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermera reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de un lado en Memvil Instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea en Memvil Instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender analiza, trabaja en equipo aprende a comunicarse y a solucionar problemas en Memvil cambiamos los exámenes por proyectos Memvil Instituto Universidad y Machillerato Tecnológico frente al Parque Morelos abrimos grupos de primeros sectores todo el año primera inscripción gratis barca 664-903-4193 y memvil.edo.mx ¿y cómo es? ¿te manda la urna electoral allá? no con mi energía me registro y decido si voto por internet o por correo pero bueno igual que el voto de mamá que va en la cajilla claro porque queremos cosas buenas para México entonces es como si viniera es como si nunca me hubiera ido México está donde estás tú dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE se registren y voten el 6 de junio de 2021 infórmate en votoextranjero.mx contamos todas contamos todos INE millones de historias se entrelazan a cada instante tu historia cuenta los derechos electorales nos hacen iguales y con tu participación construimos los valores que inspiran a las y los demás hazte presente en el tribunal de justicia electoral trabajamos para ti la alianza del PRD PRI va por México y le preocupa mucho al presidente lo que quiere es quitarnos el presupuesto presidente usted tú quien arremató el presupuesto a los pobres a los externos a los niños con cáncer a los científicos que no tengamos una representación mayoritaria en la cámara de diputados por supuesto que vamos a equilibrar la cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para probar de todo esta alianza va por México en 2018 ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para asistir a reuniones escolares impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa todas estas propuestas ya son ley en el partido verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad juntos podemos cambiar nuestra realidad partido verde bueno en este momento hace algunos comentarios el gobernador de Baja California en su transmisión vamos a escucharlo está con Isaías Bertín Sandoval me pasé por un área donde una cartelera me sorprendió y le saqué una foto la cartela este se la mandé a Humberto nomás quiero confirmar que si eres tú ¿no? ¿sí? 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 de novelas de policiaca porque tú manejas lo de seguridad pero muy bien este miren todo su retoque y este muy bien te felicito ¿cuántas de estas tienes? no pues que yo sepa la primera me tocó ver la vida nada más qué probabilidades hay muy bien te felicito este a lo mejor te espero una carrera este en el cine ¿verdad? claro pues muchas gracias espérame fíjate que hay un comentario si me permites para que le des lectura ¿se lo pasa por favor? a ver si me haces el favor claro que sí Romero Mando dice buenos días gobernador otra para Ripley el alcalde de Tijuana dice roba a los pobres para regalarle a los ricos ayer corrió como regalo de pólvora en las benditas redes la noticia de que el alcalde de la ciudad como vía regalo donó vía regalo la cantidad de un millón de pesos al multimillonario Güero Valle concesionario de autos socio del club campestre y compadre del ex gobernador Kiko Vega Tijuana la más endeudada del país los grupos vulnerables en el abandono y González regalando el dinero a millonarios definitivamente se le debe investigar vía sindicatura al disfrazar uno de sus últimos trinquetes en una donación en favor del citado millonario de la fundación Patito Valle VIP AC pues hoy pues hoy de no hasta de no creerse González Cruz se convirtió en un Hot Robin es decir un Robin Hood pero al revés al robar a los pobres para regalar a los ricos gobernador ¿cuál es su opinión acerca de este regalo millonario a pesar de que el municipio en el ayuntamiento ya no había ya no había dinero y exigía participación hacia su gobierno por sus respuestas gracias gobernador y un saludo a la distancia han onarado me estoy sorprendido en realidad porque no hace tres semanas cuatro semanas que hablaban de que estaba tronado el ayuntamiento que no hablaron de un crédito de casi 400 millones de pesos porque no tenían dinero que no hablaron de que el gobierno federal y el gobierno del estado no los apoyaba ahora resulta que hay hasta para regalar pero está bien y a lo mejor la causa es una causa noble pero la haces con dinero tuyo no con dinero del pueblo o sea eso es hacer caravana con sombrero ajeno yo no creo que esté muy contenta la gente porque hay muchas necesidades ¿verdad? ¿por qué no ir a arreglar un parque? ¿por qué no ir a arreglar una calle? ¿por qué no donárselo al DIF? ¿por qué no comprar despensas y entregarlas? si tienes ese dinero que sobra ¿verdad? para hacer este donativo yo conozco al Agüero Valle desde hace muchos años es una buena persona es un empresario es un empresario que se preocupa por su comunidad no me queda en la menor duda pero no tú no puedes regalar lo que no es tuyo eso es un acto de irresponsabilidad y eso debe haber consecuencias que tú no puedes aunque lo apruebe el cabildo un cabildo cooptado que ya leyeron la nota ayer que lo quieren ahora ya veremos por qué ¿verdad? denominarlo como el mejor presidente en la historia del universo ¿verdad? que es risorio ¿verdad? pero en fin son actos irresponsables él no puede regalar nadie puede regalar lo que no es suyo entonces esa es mi opinión muy mal si leí la nota ayer no la podía creer pensé que era fake news dije no pues es una una cosa inventada no creo ya que alguien tenga las o sea agallas de agarrar y públicamente regalar lo que no es de él a ver si le gustaría que alguien fuera a su casa y regalara sus muebles porque hay personas que lo necesitan ¿cuál es la diferencia? muy mal esto muchas gracias señor bueno mando por el comentario como dice otro para el replay muchas gracias gracias señor muy buen día ahora le quiero pedir por favor está por aquí Héctor vino Héctor bueno viene todos los días bueno pues yo dejé el comentario ahí en su generalidad muy interesante que Isaias Bertín que casi no se ríe pues es un funcionario muy serio digámoslo así en su manera de ser prácticamente pues ahí está con estas bromas que le hace el gobernador que pues es como dicen aquí en Baja California carrilludo allá también en Sinaloa le da carrilla que es una palabra que tenemos muy pegados aquí en la zona fronteriza y bueno pues una cartelera que aparece ahí con su imagen y su nombre la imagen dice Isaias Bertín Sandoval bueno decirle a usted que le reitero para mis amigos que están sintonizándonos en este momento hay sesión de Cabildo hoy en punto del mediodía seguramente ventilando esta sesión la última convocada por el anterior secretario general de gobierno se retomaría entonces de acuerdo con lo establecido la nueva administración que encabezaría Carla Ruiz McFarlane y su equipo en el cual hay ajustes hay una reestructuración en este momento ya prácticamente para realizarse en este sentido una mejor administración claro todo mundo busca la mejoría pues vamos a estar muy al pendiente llevarle a usted la información correspondiente a esta a esta información que surge precisamente hoy también agradecerle mucho a nuestros amigos que se han comunicado con nosotros gracias Sandra Álvarez también que se comunica con nosotros muchísimas gracias a todos mis amigos que están a través del whatsapp 663-200-5649 663-200-5649 número telefónico importante para usted gracias por los buenos deseos gracias amiga Sandra Álvarez que está al pendiente de esta emisión de noticias bueno decirle que ya en Rosarito de acuerdo con la información que tengo en este momento de acuerdo con la información que tengo en este momento hay una persona que apareció allá quemada aparentemente es un indigente la información que tengo en este momento que manejo por cierto Isaias Bertín Sandoval es que bueno ayer al filo de las 22 horas aproximadamente se localizó en la calle Gelna de la colonia Marbella una persona inconsciente aparentemente llegaron las unidades de la Cruz Roja y se ubicó en el sótano de una vivienda una persona que se encontraba ya tirada en el suelo pero sin signos vitales sin zapatos una persona que presentaba signos de haberse quemado sin otro signo de violencia así se pidió la atención médica arribó la unidad de la Cruz Roja para la evaluación y decir que bueno por desgracia hay un indigente aparentemente que se provocó o vamos se incendió en el momento de estar en esta zona del sótano donde bueno desde luego que hace frío es el único incidente que se reporta digo amén del trabajo policíaco que se realiza allá fundamentalmente con amonestaciones los reportes fueron 98 los reportes atendidos al 911 las labores sociales que están al orden del día realizado por las autoridades policíacas de la Secretaría de seguridad y atención a la ciudadanía policía municipal así como los detenidos por sanciones administrativas digo muchas veces la gente se enoja porque se le presenta una infracción o que son detenidos por algún tipo de falta pero yo creo que ahí le están ayudando a usted a que no tenga algún incidente todavía mayor sobre todo hablo de las personas que transitan en estado de debilidad en fin se les hace un grandísimo favor vamos a continuar con información decirle que en este momento dentro de la conferencia que ofrece el señor gobernador hay la atención sobre todo de temas relacionados con la Comisión Estatal de Servicios Públicos y temas que usted le ha presentado como queja fundamental y la atención de la misma vamos a oírlo a mi teléfono si gustan también aquí el señor Karim Armando Soto fue otra de las quejas buenos días seguimos con la fuga ya van ocho meses de la fuga de agua potable en colinas de la presa solo vino la CESC rompió el pavimento y dejó el trabajo inconcluso y sigue tirando agua señor Héctor ocupamos apoyo pues me dirijo hacia allá llego al punto tomo las fotos el joven no me había contestado me retiro y me dice no ahí no es como le digo pero ya se reportó este el que sigue ahí es el de su casa él me mandó las fotos y también ya se reportó esto al parecer era algo que se hacía antes ahorita se está ya organizando para que inmediatamente después de hacer una zanja lleguen a bachar la que sigue por favor aquí denuncian una obra inconclusa de CESC calle Nevada sección dorada prees de Tijuana aquí fue una denuncia que hizo una ciudadana igual aquí muy molesta porque le rompieron la entrada de su casa dejaron ahora sí que la la zanja abierta y este también ya se va a atender para el martes la que sigue pues ya fue todo mi informe y si me invita otro día pues también una pregunta una pregunta la primera lámina que pasaste es sobre la playa de Tijuana si eres la podemos por favor por favor le damos la atención dale dale ahí este comentas que hay un problema que está originado o se genera por las grasas de los restaurantes ya lo descubrieron cuál es la solución la solución es que el jurídico el titular del jurídico ahorita está viendo ya una estrategia porque se va a empezar a visitar a todos los negocios que estén en el programa de las guerras que llaman de atrapa la grasa y si no están pues se van a tener que eliminar porque si es un problema muy serio por eso tenemos tanto derrame directo al martes ¿y nunca se me ha dado cuenta de esto? lo que pasa es de que hasta ahorita pues está siendo ya más evidente el problema bueno entonces por favor un reporte de la semana que entra sobre esto las acciones que está tomando la SES la relación para que sepa la gente de todos los negocios que están contribuyendo a este problema si ese es un gravísimo problema de la destrucción del alcantarillado la destrucción de las tomas que básicamente suministran en este caso las aguas negras las conducen vamos hacia una fuente de tratamiento el problema de las aguas negras de las aguas residuales es que muchos restaurantes incluso casas tiran los aceites grasas ¿verdad? a la coladera y esto provoca un serio daño digo tal vez no lo sabía la población pero claro claro que provoca un severo daño ayer nosotros hicimos una nota relativa precisamente al tema y bueno comentarle a usted que definitivamente definitivamente yo hoy le puedo decir que si se siguen tirando estas grasas a la tarja y de ahí vamos corren a través de la red de distribución de las aguas negras para llegar hasta una fuente de tratamiento si se sigue haciendo esto vamos a tener una grave crisis de destrucción de todo nuestro sistema de alcantarillado ya el gobernador lo acaba de comentar hace unos momentos ya lo comenta en torno a este gravísimo problema que se origina fundamentalmente porque hay personas que no tienen conciencia y ya lo dijo digo hoy lo presenta personal de la comisión estatal de servicios públicos al decir bueno señor aquí tenemos este problema están tirando las grasas y él le dice bueno ya lo detectaron muy bien hay empleados de Tijuana y ahora que se va a hacer pero es que fundamentalmente digo aquellos negocios que están conectados al drenaje deben tener una fuerte sanción digo las imágenes que le presentamos a usted en nuestro medio de comunicación cuando preguntamos quien tapa los drenajes de la ciudad y los descompone son bastante gráficas muestran una instalación que es de hierro echada totalmente a perder y completamente tapados ahí para mostrarlo esto se ha hecho por años la respuesta la gente mal educada aquellos que no les importa más que sacar un peso para ellos mismos ese es el tema yo hago votos desde luego porque esta situación porque luego culpamos no es que las es mira nada más como nos tienen los drenajes tapados caray sí pero no se tapan solos es común arrojar las grasas y aceites al drenaje para terminar de cocinar basura indiscriminada del plato de su plato o de los platos ya que son restaurantes hay que limpiarlos en el bote de la basura la basura orgánica y ahí se deposita pero no en el drenaje digo parece que es mentira pero muchas personas creen que esto no es cierto está provisto para ello todo drenaje hay que arrojarle lo que sea a la basura por eso son tubos grandotes para que por ahí pase todo no necesariamente cheque usted la nota está en diario tijuana punto info diario tijuana punto info ayer la estuvimos compartiendo la nota se llama quien tapa los drenajes de la ciudad y los descompone 8 de la mañana 42 minutos continuamos con información desde luego para usted decirle que dentro de la notas que tengo pendientes para la sociedad digo es que también estoy revisando la presencia por ejemplo en este momento de la conferencia del gobernador de las denuncias penales en la secretaría de hacienda de la oficialía mayor se han interpuesto 12 denuncias penales a exfuncionarios por parte de la dirección de auditoría gubernamental y los órganos internos de control por aportaciones detectadas al partido acción nacional y asociación civil centro de estudios y análisis humanistas por un importe de 27 millones 998 mil 58 pesos está presentando este reporte en este momento Vicente Espinosa la secretaria de honestidad de función pública estos 27 millones casi 28 millones le costaron a usted para sostener a un instituto político a un partido contra el cual no tenemos nada nada en contra pero el gasto de el erario público en el sostenimiento de un partido político es a todas luces ilegal 28 millones de pesos que se canalizaron de la administración pública por retención de estos recursos en la administración del partido acción nacional para esta agrupación que depende del partido acción nacional la presentación entonces ya de los expedientes de atención especial en torno a esto están en marcha y bueno estas retenciones ilegales del 2% que generaron beneficios económicos a cambio de otorgamiento de plazas todo un tema de corrupción ahí está entonces puesto a consideración de la comunidad el gobierno de Baja California busca acelerar el proceso de recuperación de los recursos económicos de aquellas compañías con adeudos de agua para intervenirlos y se pueda realizar más obra hídrica de beneficio directo para la población la Secretaría de Honestidad y Función Pública a través de Vicenta Espinosa informó que esta administración encabezada por el gobernador Jaime Bonilla Valdés han sido dictaminadas 3.283 empresas con adeudos de agua que representan un monto global de 5.836 millones 56 mil pesos de los cuales se ha logrado captar 1.536 millones 705 mil pesos entre las acciones destaca en Tijuana la obra del colectivo costero la compra de bombas la limpieza del río Tijuana en Mexicali la limpieza el desasolve de la bóveda del río Nuevo así como la construcción de la red de agua para el desarrollo montaña y mar en San Felipe de Ensenada señaló Vicente Espinosa la perforación y el equipamiento de pozos en el poblado de Villa de Jesús María y el suministro a la instalación de tubería en diferentes colonias y localidades y la reivindicación renivelación de la línea de conducción de agua potable del tanque Valle Dorado en la prolongación Sertruche mientras tanto allá en Tecate el tanque de regulación en la planta potabilizadora la nopalera y la construcción de la plataforma y la limpieza del río Tecate sobre las revisiones de los organismos del agua en la entidad la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública reportó que suman 164 empleos 1.005 denuncias ciudadanas recibidas 60 denuncias penales 3.568 carpetas de investigación la fiscalía que investiga esto se va a tardar bastante tiempo yo creo que a eso le apuestan los funcionarios públicos denunciados pero bueno la coordinadora estatal de programa de fiscalización de Fisamex Carolina Escobar dio el reporte semanal de las empresas dictaminadas esta vez por 74 millones 170 mil pesos las empresas señaladas en esta ocasión son baja diálisis debió 1.459.000 pesos por agua no contabilizada hotel sleep in 2 millones de acuerdo con la información con la cual contamos más de 2 millones 2.376.000 pesos por derechos de conexión villas del campo villas del campo primera sección 4.642.567 pesos por derechos de conexión guionday de méxico 4.722.544 pesos de agua no contabilizada hotel aviv 5 millones más de 5 millones 5 millones 669 mil pesos por derechos de conexión el hotel festival festival plaza en rosarito debe 7 millones 52 mil 812 pesos de agua no contabilizada el fraccionamiento el maglesito el maglesito 8 millones por derechos de conexión la maquiladora San Diego allá en Mexicali un millón furmex frutmex con v frutmex Mexicali un millón de pesos más de un millón de pesos por derechos de conexión alcantarillado el hotel Sammy de Mexicali 2 millones por derechos de conexión especializ especialized assembly y services en Mexicali 4 millones de pesos residencial privada campestre 1 2 y 3 en Mexicali 22 millones en conjunto por derechos de conexión y alcantarillado y real de San Marino residencial por 7 millones 377 mil 31 pesos en derechos de conexión y alcantarillado así las cosas en este momento decirle a usted que bueno aclarando el punto la fiscalización de aquellos deudores del agua continúa es importante mencionarlo de esta manera bueno hay que decirle a usted que también dentro de la administración pública se realizan investigaciones pertinentes los hace Vicenta por ejemplo la administradora de vía corta Tijuana Tecate se realizaron 31 análisis financieros a 23 entidades aquí está la información se la presento a continuación por ejemplo el administrador de la vía corta Tijuana el Instituto de la Mujer la Comisión de Arbitraje Médico Centro Metropolitano y debo decirles que estos análisis se hacen en conjunto con el personal administrativo de estas dependencias adelante por favor aquí hay otras más pues aquí están las diferentes dependencias o las entidades a las que se les hizo la revisión de estos estados financieros la siguiente por favor un tema muy importante que se había dejado también de lado es la evaluación que se les hizo a las dependencias en cuanto al control interno logramos que 39 dependencias tuvieran su autoevaluación ¿en qué consiste la autoevaluación? bueno hay un sistema a nivel nacional que nosotros tenemos aquí en el estado se hace dependiendo de la dependencia las preguntas obviamente enfocadas a sus funciones y sus actividades y aquí nosotros nos pudimos percatar de qué tan de alguna manera de decir qué tanto conocimiento tienen estas personas o servidores públicos del área en la que se encuentran trabajando ¿qué nos permite este tipo de autoevaluación de control interno? bueno evaluar la mejora continua de la administración pública de tal manera que nosotros en cualquier momento pudiéramos decir pues bueno les hace falta capacitación en estas áreas o si conocen su trabajo sin embargo creemos que necesitan un poco más de capacitación para tener mucho más habilidad en sus oportunidades de mejora ¿no? pasamos a la siguiente por favor y bueno aquí tenemos nosotros también en el análisis de riesgos institucionales se llevaron a cabo asesorías y seguimiento para 40 entes públicos donde se elaboró la matriz de administración de riesgos institucionales y aquí incluyen riesgos existentes pues obviamente que impiden bueno pues ahí está el reporte usted lo puede sintonizar en este momento en la página del gobernador Jaime Bonilla Valdés hablaba al final del análisis de riesgos institucionales con asesorías y seguimiento para que 40 entes públicos elaboren ya su matriz finalmente de temas fundamentales también decirle usted que bueno se hicieron pruebas toxicológicas para los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública en las oficinas del centro de evaluación y control de confianza C3 y algunos laboratorios privados también a fin de contar fundamentalmente con la evaluación de cómo se encuentra la comunidad en este sentido cómo se encuentra la población 8 de la mañana con 51 minutos la población de vamos estoy hablando de la población pero de funcionarios públicos ese grupo de funcionarios públicos que también son población por cierto así entonces comentarle que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública realizó ya la investigación en campo y revisión de documentos del proyecto de obra liderado por la Secretaría de Integración y Bienestar Social la SISPO referente a la construcción de una cancha de usos múltiples en la colonia Huertas del Colorado allá en Mexicali la titular Vicenta Espinosa explicó que la obra se encuentra concluida ejecutada en un total de los trabajos contratados y sin detectarse elementos relacionados con observaciones por concepto de mal ejecución esto es algo importante desde luego qué bueno que se realice después de eso una verificación en auditoría la diputada presidenta de la Comisión de Salud Monserrat Caballero sostuvo una reunión con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social esto atendiendo el llamado como parte de su trabajo de agenda legislativa y acercamiento ciudadano por la 23 legislatura al ser también presidenta de la Junta de Coordinación Política en la reunión la diputada Caballero Ramírez dejó en claro las intenciones de trabajar hombro con hombro y velar por los intereses de personal sanitario de nuestra entidad cuya importancia en la sociedad ha quedado más que evidente tras la contingencia vivida por COVID-19 vamos a la línea telefónica está con nosotros entiendo rica el cora así con mucho gusto cómo estamos rica muy buenos días adelante muy buenos días maestro como decía mi papá con un ojo al gato y otro al garabato claro exactamente están al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno ciudadano y escuchándolo usted muchas gracias con su nota maestro bendiciones antes que otra cosa buen día saludos a todos los radioescuchas oiga yo yo quisiera ojalá algún día nos contestara al menos a mí como como consumidor de de este líquido tan vital como el agua el servicio el servicio digo el servicio estatal de servicios públicos del agua cuando un un ciudadano mortal normal como un servidor se atrasan con un pago cierto periodo o cierto tiempo nos nos llegan los de campo los empleados de campo y nos ponen un reductor antes cortaban el agua ahora ponen un reductor yo no he escuchado en los informes del gobernador que mencionen eso que deben millones millones de pesos y solo que bueno que está haciendo esa acción de sacar a flote toda esta corruptela que existía anteriormente que ojalá ya se acabe al 100% que que digan que están por lo menos reduciéndole el consumo de agua entiendo que es necesario y vital pero para obligarlos a que paguen en tiempo y forma claro rica dame un segundito mira va a contestar el gobernador un tema relacionado con una caravana a favor de Julián Leizaola se está convocando a una caravana vamos a oír esto rica a ti que te gusta también este tipo de temas políticos y demás vamos a oírlo vamos a monitorear esta caravana por su atención y a usted y al doctor Pérez Rico gracias por su opinión que merezca mi participación pues le voy a pedir al doctor Pérez Rico que tome cartas en el asunto pero también le voy a pedir a la fiscalía sería una excelente oportunidad para pues para ver si pueden de una vez ya dar con el señor Leizaola verdad yo no creo que él esté convocando porque él tiene un orden de aprehensión en realidad entonces pues hay que avisarle a la fiscalía para mejor ahí lo pueden lo pueden penar al señor que ha andado prófugo ya casi un año verdad y es es verdaderamente triste que que como que en este tipo de manifestación no que algún ciudadano o un diputado se sigan escudando en una persona que tenga una vez de aprehensión porque no tienen más entonces pues no hablo muy bien de las personas que está tratando de explotar el nombre de Leizaola verdad porque a lo mejor por sus propios esfuerzos no pueden ganar o pueden tener votos entonces buscan a alguien que si tal vez les pueda sumar votos se ve muy mal se ve muy mal y yo le yo lo conozco bien a Héctor Héctor Cruz no es una mala persona Héctor este hizo campaña con nosotros él ganó gracias a Morena él realmente no ganó la diputación fue Morena la que se la dio aunque iba en la parte de la coalición pero es una persona trabajadora y si trabajó en la campaña tocó hacer campaña conmigo caminar muchas calles le tengo ese reconocimiento pero está mal en ese tipo de cosas debe dejar las cosas que caigan por su propio peso una vez que resuelve el señor le hizo ahora su problema adelante pero no se trata de explotar la figura de una persona sabiendo perfectamente que esa persona no puede ni siquiera participar bueno para mí es muy importante esta aclaración estaba platicando con Riquel Cora ahorita vamos a escuchar sus comentarios que también son importantes pero mire es que se está convocando una caravana en plena pandemia ya se han convocado otras caravanas sin embargo estamos prácticamente a punto de salir y cambiar de coloración y fundamentalmente decirle que una cosa es la política porque pudieran llegar a decir oye no lo quieren convertir en mártir el político pobrecito del señor si yo digo esto y lo dijera no en un en un tono vamos como el que lo acabo de hacer en este momento pues obviamente que las familias las familias de los policías que fueron torturados yo no dudo que en algún momento determinado algún elemento o algunos elementos hayan cometido algún error incluso no solamente un error una falta o un delito y un delito mayor pero por supuesto que en el mundo no podemos aceptar que haya tortura y mire el gober precioso el ex gobernador de Puebla fue detenido recientemente por el delito de tortura el delito de tortura no fenece en este caso contra una periodista Lidia Cacho no se extingue ahí está vigente ahí está vigente y tendrán que atenderlo ante la propia ley y sus representantes una cosa es los actos que se cometieron y que son indignos no solamente para un funcionario de seguridad sino para la humanidad este tema de la tortura era prácticamente el pan de todos los días rica en la fiscalía pero bueno no fiscalía en la procuraduría en la policía judicial del estado en la policía municipal en las policías municipales en los Estados Unidos incluso y eso lo tenemos que combatir todos bueno estoy a unos minutos de terminar el programa escuchamos y que ronde es tu comentario rica adelante por favor bueno maestro agregándole eso que triste que las personas que están convocando esto primero le echan la culpa al presidente de que la enfermedad que está ahorita es culpa del presidente y ahora convocan a unas reuniones masivas pues que absurdo verdad y finalizando lo de ese tema yo tuve mala experiencia con ese señor Leizaola como ciudadano amenaza amenaza este incluso de no de muerte pero si de darme propinarme un recordatorio por intervenir por unos ciudadanos turistas brasileños entonces y ya para finalizar maestro pues invitar a toda la ciudadanía que que nos apoyen a los panaderos que andamos por las calles que brindamos lo mejor de nosotros para que puedan tener en su hogar un pan rico y delicioso y que si les ofrecemos un producto con un precio un precio acorde a lo que ofrecemos pues que no no denigren con nuestro trabajo que no crean que vamos a venderles algo por quererles robar si nosotros les damos un precio es porque es de acuerdo a lo que nosotros invertimos y todavía hacemos el esfuerzo para llevárselos a la puerta de su casa lo hacemos con mucho amor los panaderos en especial un servidor pues yo agradecidísimo y desde luego a respetar esta profesión que nos da de comer a muchos y yo bendigo tus manos rica y las manos de todos aquellos que hacen el pan de todos los días para nosotros el pan el alimento para comer te mando un abrazo y te agradezco muchísimos gracias rica ya quedamos claro que sí gracias rica gracias y muy buenos días nos despedimos entonces con Tintán muchísimas gracias queridos amigos les mando un abrazo gracias julio nos despedimos con nuestra frase de siempre que viva el pan dulce que me estoy peinando ándele pues marchantita tómele traigo por matas volcanes piedras viudas rejas un abrazo ¿no? y los cuernos ¿qué pasó? ay no se va a poder marchantita panadero se va 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 seguimos trabajando para ti bien te se va a poder dispara vamos a pois